Amigos, si eres fan de la comida callejera, eres fan de las papas fritas, porque en cualquier plato de comida callejera, las papas fritas están bien. Sin embargo, en México y el mundo se está haciendo tendencia restaurantes donde el platillo principal son las papas fritas. Sí, el restaurante favorito de tu hermanito de tres años y mi restaurante favorito también. Así que hoy vamos a visitar un restaurante que está poniéndose muy de moda aquí en la Ciudad de México y para eso nos vinimos a Insurgente, a la altura del metro Chilpan, Zingo, a visitar un restaurante de solo papas fritas. Así que, hello, sean bienvenidos a una harta mentazón más de las mías. Yo soy David Show, yo prometo que los voy a antojar. Así que, si te gustó el intro, ya veme dejando tu like porque esto se va a poner nené. Ahora, esta zona se caracteriza porque hay un montón de comida callejera en todas las calles y esto se debe a que es una zona donde hay muchos oficinistas o godines. Y este lugar es uno de los lugares favoritos de los godines para comer. Y habiendo esta cantidad de opciones de comida, mi duda es por qué los bodines o oficinistas prefieren comer papas fritas que otras cosas. Entonces, hoy lo que voy a averiguar es cuán buenas están estas locuras y la variedad que tienen porque eso es lo que me imagino que tiene a la gente antojada. Ok, el local se llama Papa Fufurufo y es un local muy pequeño y que está en toda la avenida. Y debo decir que de entrada ya tengo una primera pista de por qué gustan tantos y es que a diario tienen ofertas. Por ejemplo, hoy es martes, hoy regalan un helado al comprar tus papas fritas, pero hay días de 2x3, de 2x1, hay un montón de cosas locas aquí. Quiero que sepan que traigo mi playera, mi camisa, mi franela de los leones del Caracas porque somos los actuales campeones de Venezuela, ¿qué les digo? Y de segundo lugar en la serie del Caribe, así que hay que lucirla, hay que lucirla. Bueno, les digo de entrada que los precios están así. Lo más económico son las papas fritas normales, que es un cono aparentemente grande, en 85 pesos, eso es lo más económico, es decir, 4 dólares. Y lo más caro es un combo que es un cono doble con papa y boneless que cuesta 169 pesos, es decir, 8 dólares. Ahí están los rangos de precios. Yo voy a empezar a probar el primer cono, voy a pedir el cono sencillo porque quiero ver qué tal están estas papas y después empezamos a hacer combinaciones, a ver qué transilvan. Miren, algo importante que se me olvidó decir y ya lo acabo de aprender es que la papa que pediste, la papa sencilla, puede ir acompañada con cualquiera de esos aderezos que están ahí, que botan cada uno en un diferente estilo de salsa o cualquier aderezo de estos, incluso el queso cheddar. Puedes echarle lo que quieras. Y eso lo vuelve más interesante porque se pueden hacer unas combinaciones interesantes. De una vez les digo, chicos, no lo va a poner Valentín a mis papas, no va a suceder. Chicos, ya llegó. Ya llegó, debo decirles que es un cono honestamente pesado. Si es una cantidad considerable, me dicen los chicos que aquí el horario más a reventar es de noche porque pues la gente sale del trabajo y dice, quiero unas papas, ¿vale? Entonces, yo le puse su salsa de queso, su salsa ketchup, porque tiene que llevar salsa ketchup o capsup, como le dicen aquí, una salsa de ajo y parmesano y queso parmesano porque, ¿por qué no? Y vamos a probar las papas por fin. Vean, vean esto. Sí es una cantidad exagerada. Exagerada aquí hoy. Ok, sí están buenas las salsas. Y, muchachos, algo que me gusta de este lugar es que tienen de bebida, todas las bebidas normales de siempre, pero además, Arizona. Y yo aquí, fan de la Arizona de mango. Increíble. Seguiremos comiendo. Ok, chicos, las papas están 10 de 10. Edgar, que entrabas aquí, te voy a pedir algo interesante. Voy a ponerle un poquito de la salsa más picante que tienen para ver qué pasa. Para ver si me muero, ¿va? Vamos a ver qué va a hacer Edgar. Voy a dar un detalle importante y es que la salsa que le ponen arriba, ve. No, no, no. ¡Ya, Edgar! ¡No vas a matar! No, está bien, lo que tú digas. ¿Son los míos o varias? No, la más picante. Yo quería la más picante. La que tú digas, esa es la que mata gente. Si quieres la red hot, no sé cuál pica más. Tenemos cuatro opciones. Las cuatro son muy picosas. En lo particular, la mango habanero es la que más le pica. Y la red hot. Un poquito de red hot. Un poquito de red hot. A Edgar se le dijo un poquito nada más y Edgar se excedió. Le puso la hot y la habanero. La última vez que hice este tipo de aventura me fue mal. No, si huele a chile, contundente, contundente. Sí pica, pero no tan grave. Es un picante sabroso. Recomiendo ponerles un solo picante, pues tampoco. Gracias Edgar por excederte. Ok, después de que Edgar destruyera nuestro paladar de manera desconsiderada y con alevosía y ventaja, vamos a pedir otra combinación de papas. Mientras me como esto, los dejo con imágenes de cómo se preparan. Gracias Edgar. Ojalá, si estás viendo esto, ojalá te mueras Edgar. Ok, ya pedimos nuestra segunda combinación y esta es una combinación de jalapeños rellenos con papa frita. Tiene un costo de 110 pesos. Le puse adicional, pues la miel mostaza, le puse salsa ranch y le puse queso parmesano, porque, ¿por qué no? Yo de entrada debo decirles algo que se me olvidó decirles con las papas anteriores, que son papas congeladas. Pero honestamente están muy, muy buenas. Se cocen a una muy buena temperatura. Tienen un sabor espectacular. Están a un aproximado de 3 a 5 minutos en cocerse. Chicos, voy a darle un mordiscazo primero al jalapeño. Tengo miedo, porque los jalapeños a veces pican como su madre y a veces no saben a nada. Aquí voy. Están buenos. Nice. Verga, creo que vendría por esto. Voy a decir que existe esto, que es la happy hour o la hora feliz, donde por 149 pesos o 7 dólares te dan dos conos solitarios, como el primero que yo pedí, desde las 12 de la tarde hasta las 4 p.m. Muy buena opción. Honestamente, sí llena. Ya sé que probablemente no sea la comida más nutritiva, pero es la que te hace feliz. Entonces, si te hace feliz y te ayuda a tu paz mental, entonces es una comida sana. Se considera sano todo lo que te hace bien. Y si te hace bien a tu mente, perfecto. Ya el cuerpo, olvídate de eso. Ok, probablemente esto que acabo de hacer o que acabo de pedir es algo aberrante. Es la papa más cara que se puede pedir aquí. Pedí la Fufurufo, que lleva aros de cebolla y nuggets, pero le agregué el extra de dedos de queso y salchicha. Como para que ya esto sea una locura completamente. Entonces, ya la están haciendo. De hecho, vean allá. Allá están los panas haciendo esto y tratando de que no se caigan para el piso. Si se me caen, ustedes me la cambien, ¿no? Ok, honestamente esto es una pornosisidad. 145 pesos. Esto ya sí se convierte en un almuerzo. Honestamente, podrías compartirlo tranquilamente. De hecho, ni siquiera ya parece un cono de papas. Parece un regalo del Día de los Enamorados de Flores. Un ramo de flores para el Día de los Enamorados o el Día de la Secretaria. Yo voy a empezar con los deditos de queso que están aquí arriba. Ya los dejé enfriar porque me estuve haciendo fotos y cosas, entonces no tengo idea. Vamos a ver. Ah, miren. Vean cómo hace. Sí vale la pena el extra de los deditos de queso. Ahora, yo no soy chismoso, pero si estos fueran pequeños... Miren, algo que debo decirles importante es que la salsa, a pesar de que la ponen arriba, llega hasta las papas ahí abajo. Algo que pensé que iba a ser como que solo las papas arriba van a tener el aderezo y no. Llega hasta abajo. Honestamente, este es el menú favorito de cualquier niño. Papas fritas y nuggets. Y también mi menú. ¿Quieren tener feliz? Denme papas fritas y nuggets. Yo ahí voy a estar. Muy buen opción. Y salchipulpo, imagínate. Ok, muchachos. Nunca pensé que iba a terminar a reventar de comer papas. Estoy a reventar de comer papas fritas. Como buen local, ochentoso de los noventa. Este es un local así como estilo old school. Tienen sus helados. Y vean este Sundae que, honestamente, se ve demasiado de la fuente de soda. Esto es lo que comía John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la noche. Era un helado así. Me lo pedí, un Sundae de chocolate. Y yo con esto voy a despedir, chicos. Quiero que sepan que este local tiene tres sedes adicionales. Le diría la dirección, pero no me la sé. Lo que sí me sé son las redes sociales, que las pongo aquí abajo. Y ahí pueden ver dónde están las otras sedes. Dicho esto, yo soy David Show. Si les gustó el video, suscríbanse. Y si no, también y dejen su like. Cuídense. Nos vemos en otra jarta mentazón más de las mías. Chao. Chao.